Allí va la tercera modificación en Boca Mínimo Y muy parcial a la de Perú si fue Mínimo amarilla Claro Un pa' abajo Increíble lo del... Lo van a amonestar al Catadías No, rosca al Catadías Rosca al Catadías seguramente porque algo le dijo No a vos le dice el Catadías Expulsado con ocho bocas Le está explicando a Orión lo que le dijo